Eh, a ver, es que ha pasado algo entre Lenin y yo. Ayer, después de la comida en casa de mis padres, vinimos aquí y es que te juro que no sé cómo fue, pero nos besamos. Bueno, es lo que suele pasar entre un hombre y una mujer que se gusta. Ya, ya lo sé, Julia, pero es que es Lenin, es mi amigo, mi compañero de facultad. Bueno, a lo mejor a partir de ahora es algo más que un amigo. Mira, yo antes, cuando pensaba en la posibilidad de enamorarme de otro hombre, para mí era como si fuera una traición hacia Rodolfo, pero con Lenin no lo sentí así. Es que no lo es, Cris. Es más, me pareció que a Rodolfo le gustaba, le parecía bien. Pues claro que sí. Ay, Julia, ese es muy raro. Mira, a Rodolfo, esté donde esté, seguro que le alegra que Lenin quiera estar contigo. ¿Tú crees? Pues claro. Yo no conocía a tu marido personalmente, pero tal y como habláis de él, seguro que era un hombre maravilloso. Estará encantado con esto. Pues sí. Ya está bien, te he de llorar, ¿no? Claro que sí. No, 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 no.